Hola, pues bueno Vamos a continuar exactamente por el mismo punto donde lo habíamos dejado En el capítulo anterior Vuela, vuela pajarillo Siguiente punto, siguiente Que creo yo, que dije en el último capítulo Que esto es una misión de asesinato gordo, creo yo Porque si pone ahí un cráneo Una calavera Yo creo que si Así que vamos a ver cual es Disculpad si en el anterior video Mi voz se escuchaba un pelín fuerte No es molesto Pero se escuchaba un pelín como No distorsionado pero si más Más fuertito de la cuenta, vale Va a ir un pelín en volumen y tampoco, vale Que no es agradable, no es nada Tenía el micro demasiado cerca de la boca Así que vamos a misión A ver que no conlleva ¿Qué es eso de que hace falta una contraseña para poder ver a Lord Cardigan hoy? Tranquilo, la tengo en el bolsillo Atención muchachos, nadie entra salvo que yo lo autorice Cardigan ha ido demasiado lejos esta vez Estoy a punto de llamar a Scotland Yard Vamos caballeros Creía que habíamos acordado Ponernos a esa pérfida ley Sí, misión de asesinato gorda Como yo decía En el anterior capítulo a este Al final del video Así que vámonos Tenemos tres posibilidades Oportunidad de muerte única Oportunidad de sigilo Oportunidad de ayuda Vale, que es el político La policía en lo verde Y el cráneo Directamente ir a saco ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dependiendo Dependiendo de la circunstancia Hacemos una cosa u otra Primeramente Inventario Vale, no se puede Habilidades Que tenemos dos La habilidad del ataque certero Deja moribundo Me interesa Aumenta la velocidad Bueno, vamos, espera Punto de entrada Venga Vamos a Con la capucha Esto como dije En el anterior video Son las misiones Que Que hace decir Que este juego Guste muchísimo En los siguientes asesin Tú le daba A la derecha Y saltaba Sin más Pero este no Vamos a hablar con el político Disculpen caballeros Sargento Freddy Averlein De Scott Langyard ¿Saben dónde está teniendo lugar Esa actividad escandalosa? ¿Eh? Ah, sí, sí Es por Por ahí Sígame, sargento Pero Con discreción Si no le importa No me gustaría Que me vieran a airear Los trapos sucios Tu compañero parlamentario ¿Entiende? Seré muy discreto Tan discreto Como que Que voy a matar Vamos Venga Esta es la Normalmente iría disfrazado Pero si me ha caído la ropa Alta meses Se va a dar la vuelta ¡Desagámonos de él! Vente, vente El otro va ahí Todo flechado Para allá Vete conmigo Papu Esto lo agente ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Atención! ¡Hay un intruso! ¡Tenemos visita! ¡Te encontré! ¡Aquí allá se quiere! ¡Dios mío! ¡Escóndete, coño! ¿Qué hace la peña? Mira la peña Está loca, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Se ha cargado un civil! ¿Qué coño? ¡Mira, mira, mira! ¡Mejor que volvamos! ¡Hijo de la gran! Vente conmigo Vente que me da cariño Toma, mierda ¡Hostia! La habéis visto, ¿no? ¡Qué fuerte, tío! Se ha quedado bugueado ¡Vente conmigo, anda! Venga No mata a ningún policía Evita que el blanco te deteste ¡Eje, es mi peña! ¡Ah! ¡Que me vea! ¡Que alguien lo detenga! Ahí está Y así, un poquillo a poco Lo malo que estoy viendo que el muñeco este se ha quedado bugueado ¿Vale? Y eso puede joder bastante. Sobre todo a la misión. ¡Hm! Vamos, esto es típico de los assassinos. Lo tienen casi todos. Se cae el muñeco parado... ...corre hacia el, le toca... Y se desbuguea. Mierda. ¿Esto qué hay aquí? Ajá. ¿El otro se puede largar para allá? Si el otro se larga, vale, podemos llamar a este y matarlo. Pero creo que son tontos los muñecos. Vale, perfecto. Pues nada. Vamos a identificar este. Encuentra el blanco. Síguelo al despacho de Lord Card. Vamos. Simplemente él nos lleva hacia el... Hacia la presa. Vamos. Habíamos acordado ponernos a esa pérfida ley. ¿Contraseña? Perdón, ¿cómo dice? Nadie pasa sin contraseña. ¿Qué? ¿Qué pienso en yo? Hoy un miembro del parlamento. ¿Qué? Que si no tuviésemos la habilidad de forjar... Buenos días. ¿Cabañeros? Toma ya. Vaya entrada triunfante, chaval. Vaya entrada triunfante. ¿Cobarde? ¿Villano? Nadie imaginó que el héroe de Balaclava... No caería en los gloriosos campos de Crimea... Sino a manos de un asesino... En las esferas del poder. Ha terminado ya. Mi enhorabuena, Rufián. Por haber logrado... Lo que no logró la artillería rusa... Ni un tigre de la India. Tome su trofeo. Y que mal rayo le parta. Sí, pero cuénteme más sobre Balaclava. Adiós. Adiós, querida Britania. Hasta nunca... El conde de Cardigar ya no contemplará tu albón. Larga vida a la reina... Y a los Úsares. Ahora escapa como un loco, ¿no? Será idiota. Verá tú. A ver cómo escapo de aquí. Allí está. ¡Tengo una vez! ¡Te sedamos a hacer! No, ¿qué hace? Jaco, por favor. Pero me hacía que abrir esta puerta, tío. ¡Está aquí! Mira más que... Que escape... O que... Que abrí esa puerta. Mira más. Venga, Jaco. Vámonos. Poco a poco. Venga, hijo. Que tú puedes. Venga. No quiero controles. Eso es. Abajo. Tengo que escapar hacia la izquierda. Tengo que escapar hacia el río. Bueno, no. Supongo... Supongo que esa es la ciudad. Eso no es toda la restricción. ¿Ve? Ahora le doy para arriba y no sube. Es a mí lo que es el juego. En fin. ¡No! ¡Uy! Que me cago vivo. ¡Eh! Ya, pues listo. Evita que el blanco te deteste. Bueno, eso ya es más complicado. ¿Cinemática? Parece que sí. ¿Todo bien? ¿Salvo por el escuadrón de la muerte? Llegarán refuerzos. ¿Por qué te empeñas en luchar contra los Templarios? No es vuestra misión. Tenía un colega. Era el hijo de nuestro jefe. Al principio no le tenía demasiado aprecio. Todos lo trataban como si fuese algo fuera de lo común. Para mí, él no se involucraba en nada que no le afectase personalmente. Pero me había equivocado con él. Nos hicimos amigos. Pasó por un martirio. Y él nos salvó a todos. Así lo veo yo. No puedo disculparme ante él, pero sí puedo hacer otra cosa. Seguir su ejemplo. Eres un buen asesino. ¡Dios mío! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Dios! No te veo desde que volamos ese laboratorio en París. Había muchas explosiones y gritabas como un niño. Torre dice que Otsoberge está aquí. Yo lo mataré por ti. Genial. Excelentes noticias. Y ahora, si no te importa seguir vigilando, voy a tumbarme y caeré inconsciente. Descansa. Se acerca una gran pelea. Sonia y Rebeca están a salvo de momento, pero aún confiamos en que encuentres al sudario. John estaba hablando de Desmond. Recordar el final del Assassin 3. Así que se está hablando de Desmond. Ese mítico personaje guapísimo, tío. De la historia del presente que tanto a mí me enganchó. Ya después, la historia del presente, el último Assassin, pues se fue degradando, ¿no? Y a día de hoy, a día de hoy que estoy grabando este vídeo, el último Assassin de Elvahala, es que cada vez los Assassin no tienen nada de esencia. Cripta, templo, la orden. Bueno, secuencia 8, secuencia final, ¿no? Parece ser. ¡Ah! El gozo de ser libre. Hay que... Distritos conquistados. Vale, hay que conquistar dos distritos. Vale. Lo dicho, ¿cómo se conquista los distritos? Estos últimos días, mientras hacía las rondas, hubo un ataque de fose. ¿Qué he hecho? El pobre parecía muy tenso. Seguro que no tramaba nada, bueno. A ver. Bueno, tú sigue haciendo las rondas como siempre. Cuando aparezca, no le quitaré el ojo de encima. Y cuando volvamos, lo metes en el tren. Sí, de acuerdo. A ver, videojuego. ¿Ahora qué pasa? ¿Qué está pasando? He ahorrado un par de chelines. ¿Crees que en el banco estarán a salvo? Vale, secuencia 8. Hemos capturado un distrito de tres. Recordad en los primeros capítulos... Hola, Ibi. Me alegro de ver... ¡Ah! Los distritos teníamos que... Este fue nuestro primer distrito que hicimos. Y tenemos que desbloquear varios distritos. ¿Cómo se liberan? Haciendo las misiones en rojo. ¿Vale? Cosa que la verdad... No lo voy a hacer en este vídeo. O sí. No sé si la veo o no. Bueno, vamos a hacerlo. Pero tenéis... ¿Qué es lo que pasa? Que son misiones... De... No sé. Son misiones así raras. Evidentemente no voy a subir... Un distrito entero y otro. ¿Vale? Voy a grabar... Uno, dos, tres vídeos. Uy, perdón, perdón, perdón. Voy a hacer... Una, dos, tres misiones. Para que ustedes veáis cómo se liberan los distritos. Pero que simplemente es eso. Vale, recordad que en el capítulo principal... No sé si era en el uno, en el dos... O en el tres como mucho... Liberamos distritos. Vale, que el juego nos obliga a liberar distritos. Así que... Para no ser... Es que no sé si hacerlo gente... No sé si libera distritos para que ustedes los veáis. Porque es que suele ser misiones de relleno. ¿Vale? ¿El juego te lo exige? Sí. Pero bueno, tampoco, no sé. No es plan de tampoco... Subir dos vídeos liberando distritos. ¿No? Lo veo como muy aburrido. Salvo que yo soy una persona... Que... Que siempre va a la... A la historia lineal. No suele hacer misiones secundarias. No suele hacer nada. Por el estilo. ¿Vale? Lo que voy a hacer en este capítulo. A lo mejor en el siguiente no lo hago. Pero bueno, de momento... Según estoy grabando este vídeo... Voy a hacer capitulitos... De esto. Hasta que concluya los 40 o 50 minutos de este vídeo. Y ya en el siguiente vídeo... Pues fuera de cámara... Desbloquearé lo que son... Los tres distritos. ¿Vale? Para que no sea tan... Tan amargante. ¿No? Y ya en el siguiente vídeo a lo mejor... Pues saltamos a la... A la historia principal. ¿No? A la... A la secuencia 8. ¿Lo ves? Estas son las misiones más o menos. Las misiones suele ser misiones de relleno. ¡Maldita sea! Eres demasiado bueno. ¡Está aquí! ¡Dos más para Charlie! ¡No te maté! Es que lo que he dicho yo tantas veces... De que el juego le falta a eso. ¿Vale? Por eso el juego... Es un poco... ¡No pega a ese coño! 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 ¡Venga! ¿Por qué me señala esa misión ahí? ¿Al quinto mierda? ¿Esto qué es? ¡Ahí está! Y ya vemos lo que hemos hecho una misión, ¿vale? Continuar, esto no lo voy ni a puntuar. Liberamos varias partes, ¿vale? Hasta completar todos los distritos. ¿Es un coñazo? Lo es, ¿vale? Porque lo es. ¿Y cómo se desbloquean más distritos? Yo creo que con la vista, con la atalaya, ¿no? Pero bueno, esta es otra misión, pues así va, ¿vale? Para que ustedes lo veáis. Ahora sí que me he... Llega al punto de encuentro. Ah, vale, este es el del tren. Vale, vale, eso es la misión principal. Ahora sí que me he decidido, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer para el siguiente vídeo? Voy a concluir este vídeo con 40 minutos, ¿vale? Haciendo estas misiones. Haré fuera de cámara todos los distritos porque ya veis que estos son... ¿Quieres bajar, cojones? Estas misiones son secundarias, son muy aburridas. ¿Vale? Y en el siguiente vídeo lo que haré es directamente ya grabar la secuencia 8, que es la historia principal, ¿vale? Así que bueno. No, no se puede encontrar. Así que bueno. ¡Oh! ¡No me hagas daño! ¡Soy una mujer normal! ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡Silencio! ¡Eres horrible! ¡No tenía ni una deuda! ¡Eso no significa que te vaya a soltar! Oye, la vida es muy dura hoy en día. ¿En serio? ¡No me hagas daño! ¡Soy una mujer normal! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡No me hagas daño! ¡Soy una mujer normal! ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡Silencio! ¡Eres horrible! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Socorro! ¡Un secuestro! ¡Hasta luego! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ahí te ha dado bien! ¡Tranquilo! ¡Vamos! 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 ¡Qué bien! ¡Puedo! ¡No me maté! ¡Pero, déjame! ¡Veo que no es tu...! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Deberías haberte quedado quieta, Foster! ¡Aquí está aquí, Scorpio! ¡Aaah! ¡Alguien de comas que se acercan! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, pues en eso os costa! Haz otra misión y desbloquea otro cachito. Y así tengo que hacerlo con dos distritos más, vamos, que fuera de cámara me ve y lleva tiempo. Me ve y lleva mucho tiempo en hacerlo. Así que bueno. Vamos a hacer misióncitas, ¿vale? Para que ustedes lo veáis. Para rellenar básicamente el vídeo. Es exactamente lo que el juego te obliga, ¿no? Pero bueno, para que lo veáis en fondo. Así que ya sabéis. Ya sabéis que en el siguiente vídeo pasamos directamente a la misión principal, ¿vale? Ya estarán los distritos tomados. Lo haré fuera de cámara. Y la siguiente misión, pues pasaremos ya muy cerquita ya del final. Porque la secuencia 8 es la misión final, así que... Bueno, es la secuencia final, ¿no? Hay varias misiones. Así que bueno, vamos a hacer estas cositas. Ah, bueno, ¿qué hay por aquí? Sí, vente, vente, vente. Ven. Lo malo que hay un guardia ahí. Vale, se ha ido. ¿En serio? ¡Vente, tío! ¡Vente! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Desaparece el objetivo, como podéis ver. Así que hay que ir otra vez. Hay que salirse fuera del alcance. Supongo. Y ahora otra vez te dará la misión. ¿Lo veis? Hay que hacerlo rápido. No, me das miedo. Solo sabes esconderte en las sombras. Hora de cerrarte el pico. ¡Cámaras! Este será tu último combate. ¡Que lo tuve! Venga, 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 venga. Vale, no se ha dado cuenta nadie. Vente. ¿En serio? No me gusta nada lo que está pasando. No vas a poder estar aquí siempre. A la cara. Bueno. Secuestrar. Hay que secuestrar a este tío. ¿Que he fallado en la misión? Un poco corto el vídeo, gente. Vale, no. No. Es que, ¿habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Otra vez? Es lo que yo no entiendo del juego. ¿Habéis visto esa cagada? Esa bugueada. Impresionante. Y otra vez hemos fallado la misión. Pues, ¿sabéis qué, gente? Mira. Que este vídeo, en verdad, no tiene bien y sentido, ¿vale? Lo voy a subir, pues, para que veáis cómo se hacen los distintos. Este vídeo va a ser más corto de la cuenta, porque es que no tiene sentido hacer, vamos, ni grabar ninguna más, porque ya sabéis lo aburridas que son, ¿no? Las misiones. Y eso es de lo que peca este juego. Que de muchas misiones son muy aburridas. Así que, bueno. Ya sabéis cómo liberar un distrito, ¿vale? Tenéis que tomar las distintas misiones en roja. ¿Vale? Si no salen esas misiones, o procurar subir un distrito donde haya menos pos... Es que estos los distritos son grandes, que es el problema. Pero bueno, intentad los distritos que son más facilitos. Nivel 6. No os vayáis a un distrito de nivel... Mira, este es nivel 4. Para que veáis... Pero, claro, el río Támesis. Eso es grandísimo. O nivel 3. Fijadse, este distrito... Que este distrito es lo que yo voy a conseguir al siguiente. ¿Vale? Este es muy sencillito. Nivel 3. O incluso este. Bueno, no. Voy a desbloquear este, porque ya que he empezado y he hecho misiones, por una tontería empezar con otro. Mira, este distrito es más... Es más sencillito. ¿Vale? El que estoy yo es más complicado. Me haré fuera de cámara todas estas misiones. ¿Vale? Despejaré este distrito. Fuera de cámara. Evidentemente, ya sabéis que son misiones secundarias. Si no se desbloquea las misiones, pues subís a una atalaya y sincronizáis. Y os salen las misiones de alrededor. Cuando suba los 3 distritos, pues en el siguiente capítulo le damos caña a la historia final. A la historia principal, que es la secuencia 8. Espero que os haya gustado. Y hasta luego. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito.